¡Viva, viva, viva! ¡Viva el corazón! 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 Yo estoy muy contento con el grupo, pero me decidí por este equipo, por algunas cosas que habíamos visto tácticamente de ellos y de nuestras también. Así que con mucho optimismo para este partido y sabiendo que no solo este partido, sino que quedan cuatro partidos para la final del campeonato y seguramente la intención nuestra va a seguir siendo la misma, ir a buscar el resultado. Creo que el equipo dio una demostración el domingo que está bien, que está en lo táctico, en lo anímico, en todo lo que hacemos, responde a los jugadores de la mejor manera. Entonces, para el entrenador, de parte mía, y toda la gente que trabaja conmigo, estamos muy confiados y seguir dándole tranquilidad porque sabemos que estamos en un momento importante del campeonato y respaldarlo. Sí hay ausencias importantes, pero nosotros trabajamos a nivel grupal y está todo en condiciones de hacer un buen partido. Creo que los jugadores son conscientes que pueden quedar en la historia de Fichu. Y no todos los jugadores que han pasado por acá han tenido la suerte de ganar un campeonato y de pelear un campeonato. Así que más de eso creo que no se puede pedir. Nosotros estamos peleando el campeonato, nos pusimos el objetivo desde el inicio del campeonato, pelearlo. Y creo que es lo que estamos cumpliendo. Así que creo que la satisfacción más grande de todo lo que están participando en este momento es que quedan en la historia del club y eso no es poco. Trabajaremos con la misma tranquilidad, con la misma responsabilidad, trataremos de hacer que el equipo funcione y juegue bien. Porque creo que para ganar los partidos tiene que jugar bien. Así que eso está muy interesante y ojalá podamos seguir hasta el final. Todavía quedan muchas fechas. Cada fecha que pasa es como que es definitoria y no es así. Creo que la fecha definitoria va a ser la última porque ahí es donde se define el campeonato, se define el calendario. Y seguramente el que esté posicionado mejor, ya sea en el juego, en los resultados de estos últimos partidos, se va a llevar el campeonato.